una historia verídica estoy en el avión y tengo un mensaje listo para traer y sin hacerlo algo muy místico pero le voy a decir como aconteció el Espíritu Santo me habló me cambió me trastornó el mensaje totalmente me dijo no para comunidad de fe tengo algo distinto me dio un mensaje para ustedes sobre las ventanas de los cielos y no lo tenía planificado ni tenía las notas tuve que llegar al hotel le dije a Jorge que me acompaña Jorge tendrás que imprimir esto vete corre al esto luego hablé con el pastor Rolando y alguien más que estuvo en el carro y le dije no cómo podemos hacer que quieres una ventana y no sé si lo hicieron hoy mismo o lo hicieron hoy la sangre señor ayúdenos padre en serio wow que bravo en California se hubiera tallado dos meses pero aquí tenemos y Dios me habló una palabra para ustedes y lo van a tomar en el contexto bíblico un segundo yo quiero que usted se prepare porque en el nombre de Jesús para usted para su casa se están abriendo las ventanas de los cielos en el nombre de Jesús quien lo cree conmigo aquí en este lugar y no es una palabra retórica sino es algo que le voy a confiar el Espíritu le va a dar confirmación pero obviamente va a estar elevado con la palabra de Dios Dios está abriendo ventanas sobre usted sobre su casa sobre su familia su llamado su ministerio su empresa su trabajo hay ventana que se están abriendo y hay algunos que como Noé tuvieron que cerrar la ventana del arca por un tiempo por la lluvia por el diluvio por la tormenta tengo buenas nuevas tengo buenas buenas nuevas prepárese para abrir su ventana porque va a llegar favor de Dios como nunca anteriormente sobre su vida se lo leo Génesis capítulo 8 vamos versículo 6 después de otros 40 días Génesis 8 Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y sortó un cuervo el pájaro voló y de vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra también sortó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra así que volvió al arca y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro después de esperar otros siete días Noé volvió a sortar la paloma esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo el versículo 21 por favor al Señor le agradó el aroma del sacrificio su alabanza y se dijo a sí mismo nunca más volveré a amaldecir la tierra por causa de los seres humanos nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos el tema que vamos a compartir es la ventana de Noé y el subtema es el cuervo y la paloma el cuervo y la paloma usted conoce esta historia sobre la faz de la tierra en aquel entonces muy similar a la temporada presente cultural había un gran relativismo moral una gran decadencia cultural la humanidad se había alejado de lo que es veritas la verdad de la moralidad de Dios por lo tanto Dios se indignó y envió juicio ese juicio se manifestó a través de una lluvia de 40 días y 40 noches provocando un diluvio una gran tormenta la biblia dice que Dios le dio protección a Noé Génesis capítulo 6 versículo 8 dijo y Dios favoreció a Noé porque era un hombre justo un hombre recto señoras y señores dice que Dios favoreció a Noé por ser un hombre justo un hombre santo un hombre recto en la rectitud escucharme si usted está buscando el favor el favor no se puede comprar en amazon.com el favor no se busca en google el favor no llega a tu vida a través de un selfie en instagram para usted recibir favor de Dios lo que necesitas hacer es vivir una vida justa una vida recta una vida santa en el nombre de Jesús y qué quiere decir eso vivir como Jesús amar como Jesús perdonar como Jesús avanzar la verdad como Jesús si uno vive como Jesús le voy a asegurar que el favor de Dios te seguirá todos los días de tu vida no es recibió este favor dice la palabra de Dios que por esa indignación en contra el sistema la atmósfera muy pecaminosa Dios determinó enviar esa lluvia y él se preparó dice la palabra Génesis 6 22 Noé hizo todo esto preparándose como Dios como Dios le había ordenado tú ahora no es tu próximo Noé construyó un arca para la lluvia que venía todavía no había llegado cuando Jesús es tu Señor cuando estás lleno de su Espíritu Santo cuando caminas en sus promesas cuando estás viviendo acuerdo su palabra tú comienzas a construir ahora para lo próximo quiero dejarte saber que tú ahora no es tu próximo no lo es tu ahora se trata de preparación tu próximo se trata de revelación tu ahora se trata de sembrar tu próximo se trata de cosechar tu ahora se trata de tu prueba tu próximo es tu testimonio tu ahora es la batalla tu próximo es la victoria estás aquí conmigo tú ahora es la fe tu próximo es el favor tú ahora es el orden tu próximo es la abundancia y lo que tú haces ahora determinará lo que vas a ver próximo lo voy a decir de nuevo lo que haces ahora lo que haces hoy determinará lo que vas a ver mañana lo que tú digas hoy lo que ores ahora lo que sabes ahora lo que perdones ahora lo que ates ahora lo que desates ahora determinará tu próximo y yo declaro sobre esta iglesia que se están preparando hoy por algo grande que viene ya mañana en el nombre de Jesús tu próximo será mucho mayor que tú hoy tienes que hacer lugar hoy por lo que viene mañana y llegó el momento que Dios envió la lluvia y aquí viene comenzó a llover Noé está en el arca muy sencillo antes de la lluvia Noé y el arca estaban aquí después de los 40 días después de la lluvia donde terminó Noé terminó Noé quien sabe en el monte que Ararat una vez más se lo muestro antes de la tormenta Noé estaba aquí después de la lluvia y la tormenta Noé estaba acá lo voy a hacer de nuevo antes de la lluvia antes de la lluvia Noé estaba aquí después de la lluvia Noé terminó acá le digo a cada persona que en este momento está pasando por lluvia y por tormenta póngase una sonrisa colgate porque cuando esto se termine tú no estarás donde antes estaba lo voy a decir de nuevo los que están pasando por lluvia por tormenta prepárense porque cuando Cristo es tu arca cuando tú estás en Jesús cuando tú habitas en Cristo cuando se termine la tormenta aún yo siendo usted si usted tiene familiares o amigos que están al tanto de lo que estás pasando le envío en este momento un mensaje de texto y le digo aquí voy le digo mira cuando se termine la tormenta no me busques donde últimamente me vistes si quieres hallarme mira para hacia arriba porque Dios me está llevando a un lugar más alto cuando la lluvia para tú estarás en la cima Dios te lleva a un lugar alto Efesios 2 6 y Dios nos levantó con Cristo y nos sentó con Él en los reinos celestiales en Cristo Jesús algo pasó y tiene que ver con el momento llegó el momento cuando la tormenta se terminó cuando la tormenta se terminó la lluvia y aquí viene la parte llegó el momento que Él abrió la ventana y Él abrió su ventana y cuando abrió su ventana abrió su ventana llega el momento dado que puede abrir su ventana y suelta un cuervo escucha la Biblia no dice que Noé siguió los pasos del cuervo luego de soltar el cuervo Él soltó una paloma el cuervo es un pájaro que busca lo muerto lo que está podrido lo que tiene mal olor es la carne de algo que ha fallecido el cuervo busca lo muerto lo que no tiene un olor agradable el cuervo busca el pasado pero la Biblia dice no dice que Noé siguió el cuervo la Biblia dice que Noé finalmente salió del arca cuando la paloma le dio confirmación que había vida al otro lado señoras y señores todo el mundo en la faz de la tierra o está siguiendo el cuervo o la paloma el cuervo representa lo muerto el pasado lo podrido lo que ya pasó y aquí Noé no siguió el cuervo sino que siguió la paloma porque le digo todo esto hoy señor ayúdanos padre porque este día yo quiero que usted me entienda usted está aquí abriendo su ventana y le declaro el cuervo representa el pasado el cuervo representa lo que está podrido el cuervo representa muerte el cuerpo representa derrota y fracaso eso es lo que representa el cuervo la paloma acuerdo del evangelio según San Marcos representa el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista descendió una paloma indicando bíblicamente literalmente no solamente tipología la paloma representa simboliza al Espíritu Santo quiero dejarte saber en el día de hoy en el nombre de Jesús no sé qué hora es pero vengo para declararle en este día Ecuador que la temporada del cuervo se termina hoy y para siempre en el nombre de lo voy a decir de nuevo hasta que se me apague el micrófono no me importa hoy se termina la temporada del cuervo para usted, para su casa, para su familia, para su hogar, para este país, para esta ciudad ya se termina el cuervo el cuervo, el cuervo, el cuervo, el cuervo te dice tú eres una víctima la paloma te dice tú eres más que vencedor el cuervo te da un recordatorio del infierno por el cual pasaste la paloma siempre te acuerda al cielo a donde vas el cuervo dice mira lo que hizo el diablo la paloma dice mira lo que hizo Dios estoy aquí en el nombre de Jesús por eso Dios me habló en el avión para dejarles saber a comunidad de fe no sé qué hora es en este momento pero hoy se termina la temporada no la no digo que por un día ni por una semana ni por un mes comenzando hoy ya usted comenzando hoy y por el resto de su vida ya no van a ver ya no van a ver más cuervos lo que va a ver es la paloma sobre tu casa ya no hay cuervos hay una paloma que se llama el Espíritu Santo de Dios si usted lo cree conmigo abra su boca y suerte su mejor aleluya aquí en este lugar levanta tu mano derecha conmigo di conmigo hoy se termina la temporada del cuervo hoy para siempre di conmigo no más cuervos no más cuervos solamente la paloma no sé si usted sabe lo que está declarando tu temporada de ver cosas muertas se termina hoy tu temporada de ver sueños muertos fe muerta santidad muerta gozo muerto paz muerta familias muertas matrimonios muertos finanzas muertas salud muerta unción muerta se termina hoy en esta hora en el nombre de Jesús di conmigo no más cuervos solo palomas se termina y usted dice pastor pero usted cree esto yo le he vivido llega un momento que tú tienes que ser dirigido no por los cuervos sino por la paloma Gálatas 5 16 ser dirigido por el Espíritu Santo no por la carne no por tu pasado no por los caprichos no por el fracaso no por la muerte no por lo que pasaste no sino por la paloma esta es una iglesia pero si yo como predicador le digo lo siguiente jamás jamás pastor David pastora Katy jamás verán cuervos si yo le digo eso todo el mundo va a aplaudir y gritar pero como yo conozco la palabra de Dios tengo que dejarles saber lo siguiente si ven un cuervo en el futuro no es para usted seguirlo la Biblia dice que el profeta Elías primera de Reyes 17 6 tenía hambre y Dios utilizó un cuervo para traerle algo de comer por la foto por favor si tienen la foto de yo he vivido esto este mensaje entero algunos están al tanto que por la gracia de Dios es servido por la gracia de Dios primera de Corintios 15 10 como asesor de tres presidentes del presidente Bush del presidente Obama por ocho años y este presidente el presidente Trump y yo no soy en Estados Unidos hay dos partidos republicano y demócrata y hay dos mascotas que los representan el republicano es representado por el elefante y los demócratas por el burrito el asno un burrito y un elefante eso representa la política estadounidense en muchas formas yo he dicho públicamente que yo no estoy casado ni con el burrito ni con el elefante yo estoy casado exclusivamente con la agenda del cordero quien es Cristo Jesús me invitaron en la última inauguración nunca ha habido en la historia de los Estados Unidos un latino evangélico que ha orado en la inauguración en el paso del poder nunca ha habido en doscientos tantos años de historia nunca ha habido un evangélico latino y recibí una llamada estoy con mi esposa rumbo a un restaurante saliendo de un restaurante en San Francisco y dicho de paso un restaurante muy puertorriqueño con comida criolla con unos camarones con ajo y con una salsita y unos plátanos rellenos que ponen los puertorriqueños se llama mofongo y muy ungido el mofongo es que el poder del bus que pasó y otra historia por otro día pero yo salgo con mi esposa del restaurante y estoy en el coche con ella y recibo una llamada y la política ya se puso muy fuerte esta última lección como nunca y mi iglesia es muy multietnica quiere decir que en mi iglesia yo tengo afroamericanos tengo blancos, tengo latinos, gente de Asia muy multietnica representada yo no quería entrar en nada de eso me llaman estoy con mi esposa después de la elección del presidente Trump me llama antes de este día me dice reverendo Rodríguez si estamos llamando de parte del comité del senado estadounidense y del comité de transición del presidente Trump y yo digo en qué le puedo servir reverendo Rodríguez el presidente electo Trump quiere que usted participe en su toma de poder su inauguración y yo estoy en mi carro manejando con mi esposa en el bluetooth y ella me mira y yo la miro a ella y él me dice ¿qué dice usted? y hay como un silencio contundente así y él dice ¿no de veras qué dice? y yo miro a mi esposa y de esto sale de mi boca le digo bueno primero al presidente electo Trump por favor de decirle que estoy súper honrado no tengo las palabras obvio para expresar el tipo de agradecimiento que tengo que honra y dice ¿pero qué dices? y le digo lo siguiente digo bueno gracias por la invitación pero necesito un tiempo para orar el hombre al otro lado usted puede escuchar un silencio como que pica y él como y decía él ok en otras palabras oye que bárbaro le estoy ofreciendo a este muchacho una oportunidad para que le hable a un billón de personas alrededor del mundo que sintonizan un billón y está pensándolo eso yo le digo voy a orar me da un tiempo y él me dice ok y yo le digo y cuando me llamas de nuevo y me dice dos semanas es suficiente para que ores fuera de broma y le digo creo que dos semanas sería suficiente y él me dice ok y yo le digo ok termina la llamada tengo a mi esposa aquí y esta es la cara de mi esposa Eva ¿por qué me está mirando? porque yo le dije a ustedes en febrero del año pasado que cuando yo tenía 14 años de edad Dios me había dado una palabra en una iglesia asambleas de Dios allá en los Estados Unidos cuando Dios me dijo cuando Dios te dice que vas a orar por presidentes cuando tienes 14 años de edad mi esposa era una jovencita en esa iglesia y estuvo allí aquel día cuando Dios me habló mi esposa me está mirando así y yo le digo mi amor llama al equipo que intercede por nosotros llama para que oren vamos a ayunar una semana entera para escuchar la voz de Dios necesitamos escuchar la voz de Dios necesitamos escuchar la voz de Dios y ella me mira no dice nada sencillamente me mira así y yo le digo pero por qué me miras así y ella no quería decir nada pero por qué y me quedó así y yo pero que tú eres el problema me dice tú eres mi problema y le digo pero que pasó me dice que tú haces le digo como que hago manejando no, no manejando que haces con este rollo le digo vamos a orar mi amor me dice que mi amor ni mi amor le digo pero qué cuál es el problema las puertorriqueñas son muy picantes así soy muy fuertes y le pregunto pero cuál es el problema me dice el problema es que tú estás orando por algo que ya Dios te dijo le digo explícate yo estuve ahí cuando tú tenías 14 años cuando Dios te dio una palabra cuando Dios te dijo voy a abrir puerta y vas a orar sobre los presidentes que tú vas buscando confirmación cuando ya Dios te dio una revelación eso me llama me llaman de nuevo en dos semanas obvio que voy a hacerlo porque no tengo remedio me llama el mismo señor reverendo Rodríguez tenemos que hacer la última determinación que vas a hacer le digo lo voy a hacer pero tengo una pregunta para vos cuál es me van a decir lo que voy a decir y él me dice no te entiendo estoy hartando que en otros momentos así le dan todo lo que digan y sencillamente soy un portavoz porque ustedes escriben todo me dicen no no te vamos a decir lo que vas a decir otra pregunta si me van a censurar que es eso que me van a limitar lo que voy a compartir si pongo algo ahí si digo algo que no le guste a ustedes me lo van a quitar tienen que aprobar primero que yo diga reverendo no le vamos a censurar ni quitar ok otra pregunta si yo digo algo en el micrófono y no le agrada a ustedes me van a apagar el hombre me interrumpe me dice esperes un momento ya con las preguntas me dice reverendo Rodríguez la razón por la cual el comité le está invitando usted es porque nosotros deseamos que usted comparta todo lo que el espíritu le ponga compartir so abrí la ventana de mi arca reprendí el cuervo desaté la paloma ese día estoy yo estoy yo pon la foto por favor este día estoy aquí detrás de Clinton Obama y literalmente detrás de los bushes en inglés suena mucho mejor I was seated behind the bushes true story y estoy detrás de los presidentes y de momento recibo un mensaje dos mensajes de texto recibí recibí un mensaje de mi hija que nunca me ha hablado así nunca muy respetuosa muy linda mi hija menor Lorena me dice y le voy a decir como se lo escribió en inglés papi estoy en el celular está a punto de comenzar el programa un billón de personas me dice papi cierra la boca le escribo para atrás con permiso a quien tú le estás hablando así me dice no papi estás en la tele en CNN tienes la boca abierta cierra la boca yo como buen padre cerré la boca serio pasó lo segundo que recibo un mensaje de Facebook Messenger que había un sistema en la tarema en aquel día que hubo una seguridad del internet que nunca hubiera entrado el NSA no lo explico pero lo que lo que tiene que ver es que yo nunca había recibido ese mensaje recibí un mensaje que yo nunca he recibido en mi vida nunca lo recibí después lo recibí ahí mismo sentado detrás de los pushes este fue el mensaje reverendo Rodríguez lo estamos mirando por la tele en este momento por favor no participar en el día de hoy no tomes el micrófono dejarles saber al secreto servicio ahí que hay un ataque terrorista que va a llegar a ese momento a ese lugar ustedes todos tienen que salir corriendo yo estoy sentado detrás de los pushes nunca en mi vida he recibido un mensaje así de momento este es el mensaje loco la paloma el Espíritu Santo me dice inmediatamente no es verídico es una es una mentira apágalo quítalo ponle delete ban block reprende hecha fuera diablo malunción si si yo hubiera tenido una botella de aceite lo hubiera echado sobre el iPhone ahí mismo en ese lugar porque Dios me dijo no es es el diablo tratando de extraerte del último momento porque esto es parte de tu destino este es el cumplimiento parte de tu destino ignorarlo quitarlo yo lo ignoré lo quité lo reprendí puse el teléfono aquí lo apagué y yo dije yo voy a cumplir mi destino porque Samuel Rodríguez no se deja dirigir por el cuervo Samuel Rodríguez se deja dirigir por la paloma estás aquí conmigo yo te estoy hablando Ecuador si recientemente vino un ataque en contra de ti si recientemente hubo guerra espiritual si recientemente apareció algo para distraerte ponte una sonrisa porque quiere decir que tú estás a ley de cumplir el destino que Dios ha puesto sobre su vida voy a terminar voy a terminar y aquí viene la parte aquí viene la parte antes de tomar una reportera de una de un de un prediórico una revista muy conocida me pregunta reverendo Rodríguez antes de tomar el micrófono me dice reverendo por favor no participes le digo porque me dice porque la gente te quiere si tú participas mitad del país te va a odiar yo dije pero si la gente te quiere de ambos partidos le cae bien no lo hagas dime que no lo vas a hacer le dije lo voy a hacer después me mira me dice así me dice por lo menos dame tu palabra que no vas a mencionar el nombre de aquel y yo dije Trump me dijo no que Trump ni Trump tú sabes es una reportera que yo había conocido por años me dice tú sabes le digo no pero yo de malo de niño malo digo que de quién me hablas me dice ay Sammy por favor Samuel dime que no vas a mencionar aquel nombre cuál nombre tú sabes el nombre que divide porque si mencionas ese nombre la gente que no cree en él va a ser ofendida dime Samuel que tú lo vas a ofender a millones y billones alrededor del mundo a través de ese nombre dime que no vas a decir ese nombre ese nombre no se había dicho por 11 años desde ese lugar ponme la foto por favor 11 años no se había mencionado para nada era tabú yo tomo el micrófono finalmente me presentan nadie había mencionado el nombre yo tomo el micrófono paso por los bushes quería saludar a Hillary pero estaba de mal humor yo paso tomo aquí lo que lo vieron por YouTube y todo por CNN tomé el micrófono hago así leo Mateo capítulo 5 lo leo lo profetizo lo oro miro las cámaras un billón de personas 1.1 en el mundo yo me acuerdo que abrí la ventana yo he pasado por mi tormenta sobreviví la tormenta abrí la ventana no seguí el cuervo sino siguiendo la paloma yo entiendo esto ahí Dios me dijo es tiempo de hacerlo miro las cámaras aquí están todos los presidentes aquí están los congresistas la corte suprema estaba aquí muy interesante aquí estaba el senado aquí estaban los militares y aquí estaba el mundo yo miro en vivo alrededor del mundo y digo hago esta declaración oro y declaro esto y miren las cámaras me puse bien y dije y yo hago esta oración en el nombre de Jesucristo amén 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 señoras y señores buscarlo por youtube los presidentes dijeron amén los que están aquí dijeron amén alrededor del mundo me escribieron amigos míos en diferentes países yo dije amén 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 todo el pueblo estaba diciendo amén por qué por qué porque todavía hay poder en el nombre de Jesucristo Ecuador hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo no es cualquier nombre al mencionar ese nombre todo diablo demonio mardad enfermedad tienen que salir huyendo mencioné ese nombre siguiendo la paloma y no el cuervo dicho sea de paso después de ese momento se abrieron oportunidades para un montón de gente declarar el nombre de Jesús comenzó ahí busque los estudios artistas de Hollywood que no tenían la valentía que eran cristianos escondidos comenzaron a declarar yo soy seguidor de Jesucristo atletas deportistas comenzaron a declarar no me avergüenzo de levantar el nombre de Jesús le profetizo a Ecuador en el nombre de Jesús la temporada del cuervo se ha terminado hoy y para siempre ha llegado la paloma ya está aquí el Espíritu Santo saturando este país y yo declaro en el nombre de Jesús que sus niños y los niños de sus niños y los niños de sus niños de sus niños no seguirán al cuervo sino que serán seguidores de la paloma que es el Espíritu Santo de Dios lo creo quien lo cree conmigo aquí en este lugar ¡Suscríbete al canal!